hola buenas seguidores de bigotes 2 aquí les traigo otro juego parecido al anterior pero este parece que me gusta algo más ya ustedes deciden a ver vamos a probarlo les digo siento nostalgia porque son como los antiguamente de arcade y antiguamente si me estaba jugando mucho que les parecen este me gusta más y se maneja mejor mejor jugabilidad y nada me gusta de que deciden vamos a ir cogiendo las cosas mientras más se cojan las estrellas y los depósitos nos van dando almas este se dirige mejor que el otro desde luego el anterior otro que les he puesto les voy a poner igual parecido del espacio este pues me gusta más este con este sí este sí me voy a quedar para seguir jugando porque es muy detenido y yo pues de siempre me ha gustado de disparo o de esquivar y a ver qué tal les parece a ustedes como ven las gráficas no son exageradas pero tampoco son malas o medias y ustedes deciden si jugarlo o no jugarlo yo pues lo seguiré jugando veis ya me ha dado otro tipo de almas según vayamos cogiendo todos no se pueden coger pero hay que intentar coger lo máximo posible veis ya me están dando más almas y pase de nivel según creo todo completado ahora pondrán otro como ven las ganancias y nada y espero que les guste a ver el siguiente nivel que lo veamos para que vean ustedes cómo va es mediamente igual pero seguramente llegan saliendo otras naves más fuertes más y vamos a ver van saliendo más cada vez más complicado y nada chicos a pasarlo bien y pruebenlo y a ver si les gusta así que nada yo ya les digo ahora mismo no puedo parar de dejarlo porque me gusta no puedo parar de dejar de jugarlo porque me gusta aquí por los antiguos y a ver cómo se les da a ustedes yo ya ven hombre no se me da nada más porque este juego lo jugaban parecido a este y esto de esquivar pues me encantaba y como ven pues está bastante bien está bastante bien ya me han dado pero bueno seguimos otra vez y me mataron bueno pues nada seguidores de Bigotas 2 un saludo y espero que les guste bueno pues nada espero que les guste